hola 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 hol chat phone déjenme checar en déjenme checar la cámara ahí está saludo raza saludos 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 como están andamos viendo dónde vamos a pasar la noche compartido gracias ricardo malentes recuerden la raza que me sigue que en estas vacaciones bueno te lo voy a poner el hashtag aquí a la transmisión que no le puse el hashtag vacaciones en familia y este y la persona que más compartan que más nos comenta también o sea la misma persona que más nos comparte y que más nos comentan este voy a vamos a un presente bonito que nosotros compremos vamos a comprar otro para regalarle a esa persona que más nos compartió y que más nos que más nos compartió y que más nos comentó salen este saludos como están andamos viendo aquí está andamos viendo dónde vamos a pasar la noche andamos viendo hola hola jim ángela martínez saludos a la gente que nos sigue este andamos aquí todavía en la plaza forum ahorita vamos a ir a echar una vuelta a la familia recuerden que tengo mucha familia somos del estado de michoacán pero aquí está la reina de rancho aquí está mi cuñada que tiene express renta car que es el negocio de renta de carros que está en el aeropuerto en el aeropuerto y aquí en la capital pero este dónde está el hotel aquí ok pero a mi esposa a mi esposa le gusta le gusta más quedarse en los hoteles y pues hay que seguir la corriente va entonces perdón aquí está un hotel que es el fiesta in si no me equivoco si es este no me voy a equivocar si es el hotel fiesta in saludos si queremos ver dice rosy barra pero pues que quieres que haga si no puede vamos a darle para atrás vamos a ahí está ahí está ahí está mi esposa ahí está mi esposa allá está mi esposa ahí está ahí está ahí está ¿Qué es mi vida? ¿Cómo? No mi amor Buenas noches Ahí está Está bonito aquí, ¿no? Ahí veo la vista que tiene ¿Qué es mi vida? ¿Cuál? ¿La comida? ¿La vas a dejar? No, la llevo Mis chanclas caras, mira No, hombre Sí, 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 porque nos vamos a hacer No, hombre si porque nos vamos a acomodarnos si quieren ir pues les cierro ya te quiero que se pueda quedar se puede quedar aquí vamos a ir a visitar la familia tus primos pues nos esperan aquí? esa es la pregunta nos esperan aquí? por eso bueno entonces se esperan ok? hay que vaquerito cuando estas en vivo? desde esa hora estoy en vivo ahi vengo eh a que te esperas? a donde van? nomas vamos a conocer el cuarto te esperas o? ah voy ahuy ay que bebe? gracias Baja está bonito Los peces en el río Pero mira Muchas gracias Gracias Estaba atropiando la bebé Danay No te veo Ahí está la bebé Danay La verdad es que te decimos la bolita Es que la puse a las dos ya Es el cuatro Es el cuatro Gracias Mira como atienden a los clientes No, en la noche voy a estar como tacha Voy a venir por todas estas galletas ¿Qué pensabas que tenía que andar como en la casa? Que andaba como en la casa ¿De lista? No, está bien delgadito ¿Te dieron una amazona? ¿Sí tiene vista al mar o no? Ah, sí tiene vista Mira, sí tiene vista al mar Vamos a salir, mi amor Vamos a ir a visitar a la familia Está muy alto Mira, hay que ir a ir a ir a una Ya el aire ya está, ¿verdad? Ya el aire ya está Muchas gracias, ¿eh? Le agradezco ¿Toyas lo vas a pegar hoy? ¿Está bien? Ok, con esto ¿Ya lo besamos? Pues fuimos ¿Ya llegó el aire prendido? Oye, el aire ya lo puso ¿Dónde se controla? ¿Dónde se controla? Ah, aquí está Vamos con el aire Vamos, mi amor 26, lo voy a poner menos, ¿ok? Para abajo Vamos a ponerle 22 Lo puse para que se queden 22 ¿Qué bonito tiene? ¿Tú las traes lo de carro? No ¿Ahora van a estar allá? Yo creo porque ya no nos No está mal estacionado Está ahí en la entrada Lo que yo no sé Si eché la llave es aquí O las dejé allá Pero yo creo que van a estar allá ¿Y llave ya llevas? ¿Y llave ya llevas? Sí Vamos, mi niña Hay que echarle un vistazo al coco Damas y caballeros Les presentamos a Michael La sombra de Michael La sombra de Michael Jackson Ella siempre anda de vaquero Miren, raza Ella siempre anda de vaquero Y la están preguntando por coco Pobrecito coco No, coco está bien Dejamos mucha comida Y la cama nada más Para que entren Los otros perros, ¿no? Digo, para que entren al cuarto Donde Porque coco duerme con nosotros Pobrecito coco Pobrecito coco Pobrecito coco Pobrecito coco Pobrecito coco Pobrecito coco Mira vaquerito Siempre anda de deportista Mira Ella está lista por ser Alguien le invita A un partido de fútbol Día, noche y madrugada Todos los días Duerme así Eso es su pijama Te dieron cortes para lavar Ay caray Hay que venir a pistear al rato Día, noche y madrugada ¿Qué? Sí Oye, las llaves espero que estén ahí ¿Dónde más van a estar? Mira, si prende la camioneta con el botón quiere decir que las llaves están ahí No me acuerdo si se lo ve que se No me acuerdo yo, igual dile amor Porque vamos a salir ahorita Si prende quiere decir que las llaves están aquí Si, las llaves están aquí Las llaves están aquí, entonces Todavía no me como el pan, mire que se estaba quemando en la mañana ¿Qué pasa mi amor? ¿Si prende? Si mi amor, aquí están las llaves Oye, estamos como los húngaros, tenemos un chingo de ropa y la chinga ¿Qué dice? ¿Que con eso podemos salir? Si Tepic Nayarit ¿Entrega de la llave mía? Si Ok Ah, pero lo vas a perder mejor Ya vale, ok Qué vergüenza Ahorita los saludo, raza, eh Vamos a... Ah, ya tienes ahí la ubicación Si Vamos a visitar a la cuñada y su familia y los niños ¿Y por dónde me salgo? Ah, pues espérese Vamos a agarrar la ubicación primero Porque no sabemos ni dónde fregados estamos Para 11 minutos ¿Para dónde te dice? Para Estamos aquí en la Plaza Forum El sueño de Yaritza quedarse en un hotel adentro de la plaza ¿Pero vamos a ir a la plaza? ¿Qué dice? Volta a la derecha Ahorita lo oí para acá, para atrás Aquí Aquí Dice que para atrás Aquí para atrás Y luego a la derecha ¿Verdad? Bueno, ahorita vamos a aprender Ahorita vamos a conocer a la gente que es de aquí de Tepic, Nayarit Pues el GPS nos lleva Digo el gringo, el GPS A ver, vamos a agarrar para la derecha Oye mami, entonces uno ya no paga Esta madre, el hotel la... Te la cubre Te la cubre, ¿verdad? Pues está bien No, no, no lo vi yo, se me hubiera dicho Qué bueno, qué mejor para las cocas Ahí está Ahí está Vaya Ya estaba espantado Dije, ¿qué pedo? ¿Me lo tengo que llevar o qué? Es mi especialidad Dije, ¿me tengo que llevar el palo o qué fregados? Ahí viene el de la bicicleta Para la derecha, ¿va? Saludos, raza Buenas noches, te los voy a saludar, ¿eh? Nada más que voy aquí Este... Mi esposa va en el GPS No le quiere poner acá Si no, pues no navegamos, ¿va? Ah, con la pola Y es que tiene que ser con esta parada, ¿va? Sí Tepic, Nayarit Capital No, hermoso A mí me encanta Tepic, la naturaleza, raza Me encanta el mall A Yarexa le encanta el mall A ti todos los malls te gustan Todos los malls De Durango De Durango Ay, llévenme a... A Plaza Galería, esa Mazatlán A la madre, ¿aquí qué venden? Pusieron unas bolsitas ahí ¿Hay bache o qué? Aquí traigo un bote ¿De qué chingos es? Rújale Conociéndote Tepic, Nayarit, raza Ya hemos venido varias veces Pero pues no lo conocemos bien Así que llegamos Uy, no, no, no Aquí usamos el GPS ¿Derecho, mi amor? Aquí No, ¿quién sabe? Los dos Porque Torreón está bien bonito Dice mi niña que ¿Dónde está mejor? Aquí o Torreón Pero pues Torreón también está bien bonito Yo digo de amor Ah No, aquí está bien ¿Dónde vamos? Siento que es Torreón Bebé Danone Salud a tus fans Bebé Danone Vaquerito Yarexa Pero yo no tengo saludos A tus fans No, voy a dejar la comida No, yo pensé que íbamos a leer Ahorita los voy a leer Ahorita los voy a leer Este Ahorita me siento a la gente que El regalo que nosotros Algo que a nosotros nos guste mucho Mucho, mucho Tiene que ser algo que nos gusta mucho Y que compremos para nosotros Vamos a comprar Otro presente igual Para la persona Que vamos a checar En estas vacaciones Que más nos haya compartido Y nos haya comentado las dos O sea, va a ser una persona Pero que haya hecho las dos cosas Y dice Ay, no compré nada No me gustó nada Ay, mi señora dice Que voy a decir Ay, no compré nada Es que no me gustó nada No da nada Ahí está Muy bonita naturaleza A la gente que nos sigue De otras partes Lo que tiene el estado de Nayarit Que está hermosa la naturaleza Muy bonito Este Mucha naturaleza tiene Mira Ahorita los puedo saludar Si se fijan Ahorita los puedo saludar Déjenme saludarlos Esperanza Andrade Saludos, gracias Este Esperanza Andrade Que siempre nos Nos comenta Muchas gracias Esperanza Andrade Esperanza Andrade Esperanza Andrade Yohua Yohua García Saludos a las niñas Y a la señora Brenda Saludos, Yohua Esperanza Andrade Esperanza Andrade Esperanza Andrade Esperanza Andrade Mari Proa Saludos Sí, ella nos saluda mucho Tepic Sayayin Sayayin Ah, de la tierra de La yin Mari Proa ¿Será eso? Yo creo, ah Sayayin Saludos, Chango León Saludos Francisco Javier Palacio Saludos Y pues este Ahorita los voy a saludar Ahorita los saludos Nomás aguanten Porque voy manejando Pero Pero aquí andamos En esta tierra Bella, hermosa, preciosa Capital De Tepic Acá en Nayarit Y a donde vamos Mire, ya nos instalamos En el hotel Ahora Pues vamos a echarle una vuelta Para que convivan ahí Mis niñas Con sus primitos Sus primitas Y ya comimos Pero Si nos ofrecen Pues que tiene Verdad A la gorra Ni quien le corra Para acá Venen mucho el agua De Nanchi La gente decir que es Nanchi Pues yo no sé cómo explicarles Pero en Michoacán Se come mucho Y están los Nanchis Son unas bolitas Que parecen ciruelas Pero están más aciditas Unas bolitas Que parecen ciruelas Pero están más ácidas De las ciruelas amarillas Y tú no eres fan De los Nanchis A mi amor No me gustan Entonces Yo ya me Tomé un agua De Nanchi Ahí va un peludito Mira Ya me tomé un agua De Nanchi Y este Y mi señora Pues no es muy fan Del Nanchi Saludos raza Desde Tepic, Nayarit Este Está de noche Pero pues ahí vamos Déjenme limpiar el vidrio Y nada Que no se miraba Porque el vidrio Estaba sucio Aquí a la izquierda Pero ahí vamos Miren Ahorita otra vez Me paro Y los saludos Sale Ahí la llevo De pedazo en pedazo Los voy a llevar Para la casa Donde vive Este Familia Esperanza Andrade Saludos amiga Mira Esperanza Andrade Anda con todo Muchas gracias Espero que también Andes con todo En compartirnos Porque recuerda Que la persona Que más nos comparta En vacaciones En familia En todos los videos Este Vamos a hacer algo Va con Tacha Dice Blasita No Ahí está en Piedras Negras Coahuila Y andamos nosotros Acá en Tepic, Nayarit Amiga Este Claudia De Quintanilla Saludos amiga Saludos María Delgado Saludos a quien más Déjenme saludarlos Esperanza Andrade Este Enrique Silguerro Saludos Mi Quique Esperanza Andrade Esperanza Andrade Y este Y pensé que los voy leyendo Los voy checando Muchas gracias a la gente Que nos saluda Gracias Mari Proa Saludos Saludos a Irma Espino Rodríguez Saludos Irma Que padre Tenerlos por aquí Y pues aquí vamos En camino A ver si me los llevo A ustedes hasta allá A ver si Nos aguanta Que no se vaya a cortar Blasita Lilita Jesús Saludos Saludos a Sonia Angelina Saludos